Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada, veo tu rosa frente a mí Siento que aún no estás aquí, todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna, cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Y desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos, son ecos de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Tu nombre es en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Y desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos, son ecos de amor Ecos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Y desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Y desde mi pecho, suena tu recuerdo 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 ¡Suscríbete al canal!